Hola amigos, bienvenidos a su canal Todo en Uno Perú, en esta oportunidad les saluda su amiga Esther Salinas, bueno hoy día vamos a hacer un tutorial para el Galaxy J7 y J5, ya está probado lo que es en el J5, vamos a utilizar el J7 para realizar el procedimiento, es el launcher que les comentaba en el grupo, es el launcher basado en el Note 5 y también algunas cositas por ahí que le pusieron de el 6.0, lo que es el reloj, el calendario y el botón al iniciar el menú de cajón de aplicaciones, es muy parecido, bueno aquí vamos a ver lo que es las imágenes de como es este launcher, vamos a hacerle zoom para que ustedes puedan ver, ahí está, tiene la opción para colocar el 4x4, 4x5, 5x5, eso quiere decir que en el inicio van a aparecer de acuerdo al número que ustedes pongan aquí, las aplicaciones encajarán en la pantalla de inicio, también en el cajón de aplicaciones se acomodarán de acuerdo a ustedes el número que elijan, bueno, vamos a leer acá el proceso de instalación, ahí ustedes pueden ver, la instalación dice que descarguemos el archivo, acá en el link de abajo, en la descripción le dejaré el archivo, se llama Note 5 TouchWit y es de ALB95, este desarrollador viene del S4I9505, pero bueno, lo han posteado acá en lo que es el Galaxy J7, bueno, luego de eso nos dice que nos dirigimos al system.app y bueno, esos pasos los dejaré aquí al costado para que ustedes se puedan guiar, y también les dejaré el link para que ustedes puedan visitar esta página y estén al pendiente de lo que es el Galaxy J7, por el momento, eh, buenas noticias como lo posteé, están desarrollando una Roncia Mojenot para el Galaxy J7, eh, lo están desarrollando, no desesperarse, no lo tengo aún en mis manos, pero tengo noticias, eh, lo que respecta al J5, todavía no hay desarrollo, yo, eh, inclusive no he encontrado páginas oficiales donde hablen un poco más del terminal, pero igualmente les estaré informando si es que encuentro alguna novedad, ¿no? Bueno, para hacer este procedimiento, este launcher, necesitamos ser usuario ROT, ya que este launcher se quedará como un tema predeterminado del sistema, ¿no? Bueno, vamos a proceder al celular, vamos a quitarle el zoom, y vamos a ver aquí en el J5, el launcher, ¿no? Vemos aquí la apariencia que tiene, eh, las sombras, es una novedad, las sombras abajo de cada icono, el botón de aquí, al presionar, tenemos acceso a los fondos, a los widgets, temas, las cuadrículas que le mencionaba, y, por supuesto, los ajustes, ¿no? Que una vez ya instalado en el J7, les indicaré para qué sirve cada uno. Bueno, vamos a dejar este J5 de lado, y vamos a ir al J7. Bueno, como ustedes pueden ver, este es el, el tema, el launcher oficial, que viene por defecto en el Galaxy J7. Ustedes pueden ver aquí, en la tienda de temas, que es el predeterminado, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar el archivo ya descargado en alguna carpeta que ustedes, eh, se puedan guiar, ¿no? Y encontrarlo fácilmente, yo lo tengo en la interna. Recuerden que tienen que ser root, y, pues, este, eso funciona solamente con root, no, no funciona con los que no son usuarios root. Vamos a entrar al root explorer de pago, y, pues, vamos a entrar en, vamos a ir a la raíz, que es esta, la raíz principal de todo el sistema, y vamos a bajar, y nos vamos a dirigir al system. Ok, una vez entrado al system, vamos a buscar la carpeta PRIP APP. Ahí está, si en caso se atrasan, por favor repetir el video una y otra vez, no vayan a presionar otra cosa que no sea lo que estoy haciendo, ¿no? Ya que pueden ocasionar que el sistema se detenga. Bueno, vamos a dirigirnos a TW Launcher, y a este launcher, es el launcher oficial que viene por defecto. Lo que vamos a hacer es renombrarlo, y le vamos a poner Backup. Este launcher va a quedar como una Backup, simplemente para que cuando quieran restaurar su launcher del sistema, simplemente a esto le cambian el nombre, y le ponen APK, punto APK, y el launcher que vamos a reemplazar lo borra, porque no pueden estar dos a la vez, ya que el sistema no lo soporta. Bueno, tenemos aquí el archivo, a ver, vamos a ir para que vean ustedes como va a ser el procedimiento. Nos vamos a dirigir a la interna. Ahí está, vamos a darle en extraer todo. Esperemos la extracción del archivo, porque es un zip. Vamos a ir a la extracción. Acá lo tenemos, este de aquí. Este es el TouchWay que vamos a reemplazar. Vamos a darle aquí, y le vamos a dar en copiar. Le vamos a dar copiar aquí. Vamos a presionar ese mismo launcher, y le vamos a dar permisos. Solamente tienen que quedar las tres primeras, y el primero de escritura. Así tiene que quedar. RW-R-R Vamos a ir a Lib, vamos a copiar la carpeta, y vamos a regresar a raíz. Vamos a regresar a la raíz. Y nos vamos a dirigir. Perdón, ahí no era, era en el System. Ahí está, en el System. Vamos a buscar la carpeta Lib. Ahí, y lo vamos a copiar ahí. Listo. Lo copiamos ahí, abrimos la carpeta. Vamos a cada uno a darle permisos. Igualmente, los tres primeros, y el primero de escritura. Los tres tienen que tener los mismos permisos, si no, no les va a funcionar. Vamos a darle permisos aquí. Una vez hecho de dar los permisos, vamos a seleccionar las casillitas, y le vamos a dar aquí en Cortar. Regresamos, regresamos a la carpeta Lib. Ahí, ahí es donde vamos a copiar. Mover aquí. Ponemos en la casilla de hacer esto para todos los dispositivos, y le vamos a dar en Reemplazar. Una vez hecho esto, ya la carpeta Lib no tiene ni un archivo. Esta carpeta la vamos a borrar. Porque ya están los archivos dentro de la carpeta Lib del System. Recuerden que esta carpeta Lib la hemos metido en la otra Lib del System. Repitan los pasos y por favor me entienden. Estoy siendo lo más entendible posible para que ustedes puedan comprender fácil. Bueno, ya una vez hecho esto, simplemente vamos a reiniciar el móvil. Miren cómo es la apariencia de nuestro dispositivo, del J7. Es 5x5, 5x5. Los temas son pequeños. Perdón, el cajón de aplicaciones son pequeños los íconos. Inclusive este, el acceso nada más que nos brinda solamente 3. Y el único error que tiene este launcher, pues uno de los errores que le he encontrado, es que al iniciar dice que se detiene, pero simplemente es cuando se reinicia el móvil. No, vamos a reiniciar. Vamos a esperar que encienda. Bueno, este logo que ustedes ven es de Android M. Lo he estado testeando en este terminal. Lo he probado, pero parece que no es totalmente compatible ya que no sale el total de las letras. No es algo del launcher, este es otro boot animation que yo lo he estado probando. Bueno, le salen esos dos launcher. Este es el inicio que le va a dar un inicio feo, no grande. Simplemente hacen aquí otra vez y eligen el de aquí siempre. Bueno, esperemos que... Bueno, esta vez no me apareció lo que se detiene, pero en su caso de repente desaparecerá como es por primera vez. Ahorita está lo que es el tema 5x5, la cuadrícula. Vamos a colocarlo 4x5. Se va ampliando, se va ampliando. Ahí está, ustedes pueden ver las sombras debajo de cada icono. El de aquí cambió. Los iconos están mucho más grandes. Lo mejor de ello es que... Lo mejor de ello es que tenemos el acceso a los fondos, ya sea el fondo que ustedes quieran elegir. Los widgets están funcionando a la perfección. Los temas, bueno, aquí ya ustedes conocen el apartado de los temas. Aquí el ajuste. Vamos a ver. Este efecto de transición sirve para lo que es el inicio. Esta parte de aquí. Vemos que la transición pasa como un cubo. ¿Ok? En la parte de aquí es el efecto para lo que es el cajón de aplicaciones en la parte de acá. Lo que sí me está fallando es el ahorro de energía. Una vez ya ha colocado el ahorro de energía, se coloca totalmente en negro todo el launcher. Pero cuando quiero volver, se coloca de esta manera, ¿no? Entonces ese es el error que está presentando. Y si quieren que vuelva a su color normal, simplemente lo reinician, ¿no? Y vuelve a su color oficial. Ese es el único inconveniente. Pues ustedes pueden ver aquí el calendario y el reloj que son distintos al original. Y pues como nosotros pusimos el launcher oficial como backup, pues el sistema solamente lo está invernando, por decirlo así. Lo está guardando, no lo está utilizando el sistema. Y pues como ustedes pueden ver, sigue en el predeterminado, ¿no? Ya a ustedes le pueden aplicar cualquier tema, no hay ningún problema. Ya está aprobado en el Galaxy J7 y en el J5, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden ver. Este tema es muy bueno. Y pues eso sería todo, amigos. Espero que les sirva este launcher. Pues si no les agrada, simplemente el archivo launcher que le pusimos backup, le ponen .apk. Y el launcher que reemplazamos del Note 5 lo eliminan y reinician el móvil. Eso es todo lo que tienen que hacer si no les agrada este launcher. Y si tienen dudas, no les funciona. Me pueden escribir al canal, al Todo en Uno Perú, al Facebook. O comunicarse en el grupo del Galaxy J7 y J5. Ahí los administradores y yo les podré brindar mi ayuda, ¿no? Hasta un nuevo tutorial y les estaré informando sobre el desarrollo de estos terminales. Hasta luego.